Un dato, y esto, a ver, atención, porque se pueden solucionar los imprevistos con la ayuda de Detacop. Qué bueno, tener una ayuda. Si eres pensionado del IPS, puedes consultar por tu crédito, descuento por planilla en las sucursales de Concepción y Chillán, porque nada mejor que vivir tranquilo junto a Detacop. Una gran familia. Detacop, aquí eres un socio, no eres un cliente. En Concepción están ubicados en Rengo 464 y en Chillán, en Isabel Riquelme 637. Detacop, una cooperativa fiscalizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Puedes visitar por más detalles, si buscas información, quieres conocer un poco más, visita la página web detacop.cl. Oye, esto, tenemos que mandar un saludo a Nacho Azuelto, que nos está viendo. Le mando un mensajito y le enviamos un saludo. Y nos vamos en una pausa comercial, cortita, pero a la vuelta tenemos nuevas propuestas en Concepción. O sea, es que yo siento que Concepción, dentro de toda esta diversidad de talento, porque hay mucho y sobra, falta un espacio donde se pueda mostrar lo estético, lo visual, el mismo talento desde el diseño y todo esto. Fíjate que hoy día se canaliza en una próxima feria. Exacto, mío, mercado, indumentaria y objetos. Mientras nosotros nos vamos a una pausa comercial, usted reícelo ahí en las redes sociales y a la vuelta vamos a estar contando. Este es el himno. Este es el himno. No se vayan, vamos y volvemos. Que nadie se atreva jamás a conquistarte. Es mío, mío, quiero tu amor, es solo mío, que nadie intente a robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Es mío, mío. Buenos días. Buenos días. Don Chiqui, ¿cómo estás? Llevo su pedido. ¿Me puedo ayudar a instalarlo? Por supuesto, dime dónde.